Música 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Bien hecho, piloto. Yo me ocupo de restos. ¡Vamos! Cargando escenario 1-2-7 en la cúpula de simulación dinámica 3-1-4. Y ahora, veamos lo bueno que es. Desplegando sujetos de prueba milicianos. Las cosas no pintan nada bien. ¡Apuntad bien! Carga de escenario 1-2-7 completada. Empecemos desplegando aspectos. ¡Aguantad! ¡Mantelante! ¡Apuntad! ¡Apuntad! Piloto, tu pulso está acelerando. ¿Se te sientes angustiado? Estoy algo ocupado, vete. Utiliza el camuflaje en combate. Te hará temporalmente invisible. Iniciando prueba de ejecutor de IMC. Dubo! ¡ complete! ¡Vamos! Cop shot un poquito door. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos! Conexión de vídeo de piloto titán no establecida. Cúber, hay depósitos de armas en las casas. Vi cómo los colocaban en la cadena de montaje. Una capacidad didáctica impresionante. Seguro que a alguien no le importa si desplegó unas unidades más. Desplegando ejecutor adicional en escenario. Conexión de vídeo de piloto titán no establecerá llegar a ser más eficaz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Piloto, no sé qué has hecho, pero una serie de explosiones ha debilitado el brazo manipulador. He podido soltarme. Este lugar se está desmoronando. Sugiero salir de aquí. No estás lejos de mi posición. ¡Suscríbete al canal! Este lugar se está desmoronando. Sugiero salir de aquí. No estás lejos de mi posición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Has puesto un alto precio a tu cabeza, piloto. Vivo o muerto, eso te hace valioso. Empecemos. Núcleo de vuelo listo. Tus errores serán tu petición. Núcleo de vuelo desconectado. Impresionante. Contra todo ganos. Perfecto. Tus errores serán tu petición. A todas las unidades habrán fuego. Este piloto debe perder la lección. No debiste haber hecho eso. Bien, ya estamos un paso más cerca de tu final. Núcleo de vuelo desconectado. Tu técnica está mejorando, piloto. Desafortunadamente es muy tarde. Comienzos a mostrar cierta habilidad, pero son solo apariencias. Tu país se verán. Aislamiento de seguridad desactivado. Autorizado acceso a superficie. Piloto, se ha desactivado el aislamiento de seguridad. Recomiendo que salgamos por el túnel. Piloto, he llegado a la conclusión de que tenemos que evitar los atajos. Piloto, se ha desactivado el aislamiento de seguridad.